Hace unos días este video se ha hecho super viral y ya van a saber por qué. Con este video el director de la Escuela de Enseñanza de Automovilismo del Puerto denuncia que el guarda de tránsito le realizó un comparendo a una señora que estaba aprendiendo a conducir, por lo que no tiene todavía la licencia. Procedió a solicitarle la licencia de conducción a la aprendiz. Inmediatamente ella le dijo que no tenía y el instructor me dio y le dijo no, es que ya no está obligada a tener licencia de conducción porque precisamente en este momento ella se está capacitando. Vamos a presentar una queja formal ante la Procuraduría Provincial del Distrito de Buenaventura contra este servidor público. Me han etiquetado de forma exagerada y supongo que es para que resuelva de una vez por todas si lo que pasó acá es legal o no. Pero no solo voy a hacer eso, adicional voy a dar una información que estoy seguro el 99% de los conductores que han visto ese video en estos últimos días que se ha hecho viral, estoy seguro, no saben lo que les voy a decir más adelante. Vamos al punto. Señor Bitter, ¿ese procedimiento fue legal o no? Depende. Recuerdo que hace un año aproximadamente a un estudiante de una escuela de conducción le pasó algo similar. Estaba aprendiendo a conducir en un vehículo idóneo para tal fin. Obviamente no tenía licencia de conducción, así que aparentemente todo estaba perfecto. El problema fue que a ese estudiante le hicieron un comparendo, pero era 100% válido. Pero ¿cómo así, señor Bitter, si hasta ahora estaba estudiando para llegar a ser un conductor? Ni siquiera tenía la licencia. Resulta que ese estudiante había parqueado el vehículo en un lugar donde había una señalización que decía, prohibido parquear en toda la cuadra. Llega el agente de tránsito que muy bien recuerdo fue una mujer y le hace el respectivo comparendo al estudiante que no tiene licencia todavía. Es totalmente válido porque había cometido una infracción el conductor que en ese momento era el estudiante. Otra cosa diferente es que el bruto del instructor le haya dicho al estudiante que estacionara el vehículo en una cuadra donde no lo debía hacer. Por eso digo que piensa muy bien a cuál academia de conducción piensas estudiar para aprender a conducir si es que ya no lo has hecho, o a un familiar o amigo. Porque con solo el permiso para poder enseñar, eso no es garantía de nada. En ese orden de ideas, señor Bitter, o sea que el comparendo que le hicieron al estudiante que vimos al principio del video es legal. Vuelvo y lo digo, depende. Si el estudiante estaba cometiendo una infracción de tránsito, sí. Pero si el motivo, como se expone en el video que vimos, es porque el estudiante no tenía la licencia de conducción con él o ella, ese agente de tránsito no sabía dónde estaba parado. Y aquí hago una pullita a las secretarías de movilidad. Por favor, no hagan quedar mal a sus asesores comerciales que son los agentes de tránsito. ¡Capacítelos! Si ven que les queda grande eso, pues llámenme. Eso sí, tengo que decirlo que no soy barato, ya que la calidad cuesta. Así que ya respondimos la primera pregunta. ¿El procedimiento fue legal o no? ¡No! Lo más triste es que esta infracción es la D01, que es una de las más costosas por un millón trescientos mil pesos. ¿Qué es lo que debe hacer el conductor en este caso para no tener que pagar esa multa? Simple, lo que siempre he recomendado cuando nos hacen una infracción de tránsito que es injusta. Ir a la página www.cenorbiter.com en pestañas formatos y entrar a la plataforma donde tienes todas las guías y el paso a paso que necesitas para poder defenderte desde la casa. Pero bueno, para este caso en específico, donde yo como estudiante pagué una plata para aprender a conducir. Y eso que pasó con el agente de tránsito hace parte del proceso de conducir, pues es la academia la que debe hacer todos los pasos para no tener que pagar nada. Y no solo pagar, que no tenga un historial de infractor. Eso es peor. Te podrían llegar a suspender la licencia hasta por seis meses. Ahora, había comentado al principio del video que no solo iba a dar respuesta a ese procedimiento, sino que también iba a contar algo que estaba seguro que todos los conductores, o bueno, su gran mayoría, que habían visto este video en estos últimos días, que se hizo súper viral, no saben y pues que el señor Bitter sí sabe. Es que tanto fue el boom que hasta tiktokers reaccionaron a ese video. Vean esta noticia, no puede ser, es que un comparendo a un aprendiz de conducción. No, por esto me voy. Es que le va a colocar un comparendo porque no tenía su licencia. Claro que no tiene su licencia, no ve que está aprendiendo a manejar. Tal parece que ahora hay que tener licencia para sacar la licencia. Es como cuando uno va a pedir trabajo y le piden experiencia para tener experiencia. Procedió a solicitarle la licencia. Le inauguraron la licencia sin tener licencia a esta pobre señora. La verdad yo agradezco este video, porque es que si no lo notifican esto no se lo cree nadie. Estoy de acuerdo en varias cosas que dijo, pero el tiktoker cometió un error que es garrafal, hay que decirlo. Y esto no solo le pasa a él, sino a muchas personas que se ponen a hablar de tránsito sin tener el correcto conocimiento. Y al final eso los hace ver mal. No hablo de él, hablo en general, porque he visto otras personas que hablan de temas de tránsito y yo la verdad... Allá cada quien lo que crea. Ahora sí, pues resulta que este video que se ha hecho tan viral en estos últimos días, es un video del 16 de agosto. ¡Hoy es 16 de agosto! ¿Cómo así? No entiendo. Sí, del 16 de agosto. De hace 6 años. O sea, del 2018. Pobre agente de tránsito, no sabemos en dónde se encontrará. Pero de un momento a otro yo creo que sus oídos se pusieron rojos, calientes. Y no debe tener ni idea por qué. Tanta gente que lo habrá acusado de, oiga, es que todavía estos agentes de tránsito... Y aclaro, no lo estoy defendiendo. Solamente que cuando vamos a opinar sobre un procedimiento, investiguemos al menos si es algo que es reciente. Y aquí quiero aprovechar, ya que para la muestra un botón, compañeros, por favor no caigan en información que abunda en redes sociales, la cual puede estar desactualizada. Por esa razón, siempre lo he dicho, confíen en el señor Bitter. Que no soy solo yo, sino tengo todo un equipo detrás para brindar de forma correcta toda la información que necesitamos. El señor Bitter siempre demuestra que es sello de calidad en todo lo que hace. Obviamente no soy perfecto, pero siempre tomo con seriedad cualquier información a mis compañeros. Si te ha servido este video, al menos para aclarar dudas, te invitaría por favor me apoyar a suscribiéndote y compartiendo esta información. Para que seamos más conductores, los que no caigamos de pronto en informaciones pasadas y que las toman como actuales. De hecho compañeros, quería pedirles un favor. Y es que aunque estoy feliz por esta placa que recibí en YouTube, por llegar a 100 mil seguidores, quisiera que me apoyaran suscribiéndose gratis en YouTube. También, ya que quiero llegar a un millón de seguidores y recibir una placa muy parecida, pero de color dorado. Es solo si me quieren apoyar. Gracias por el apoyo.